Así es Tania, así es Tania, ya que de inmediato nos trasladamos al teatro Aquiles Nazoa donde se desarrolla el coloco de comunicadores y comunicadoras contra el fascismo, le llamamos esta importante actividad. Sin valores más vale callar, por eso es que las corporaciones mediáticas callan ante las denuncias del pueblo, por eso es que no logran explicarle al mundo cómo es que se venden como prensa libre, si avalan y promueven estafas masivas contra nuestro pueblo, si los que más atacan a la revolución bolivariana son los que defienden y hasta hace poco trabajaron para un banquero prófugo que robó a miles de familias venezolanas y aquellos que masacran a nuestro pueblo en nombre de la libertad. Mienten y luego callan simplemente porque no tienen valores. Nosotros sí tenemos valores y admitimos lo que somos, somos comunicadores militantes, militantes por la vida, el amor, la verdad, la patria, y estamos dispuestas a defenderla hasta el último aliento de nuestras vidas. Estamos ante una agenda en la que las corporaciones mediáticas imponen lo que pensaremos y discutiremos, donde encasillan al presidente Maduro como el enemigo único y el responsable de todos los males de cada individuo de nuestra sociedad, donde asfixian a todos los que resistimos a sus ataques e intoxican a nuestro pueblo con sus mentiras. Nunca más permitiremos que unos pocos engañen a tantos, nunca más callarán a nuestro pueblo, nunca más los borrarán de las pantallas, nunca más nos robarán la verdad, y nunca más nos invisibilizarán, así como que más nunca ellos volverán. Y como diría Fidel, nos han inyectado dosis letales de barbarie, dosis letales de incultura, dosis letales de mentiras, pero aún así no han podido doblegarnos. A los hijos e hijas de Bolívar y de Chávez, no hay mentira ni imperio que nos doblegue. Nosotros viviremos y venceremos siempre. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¿Qué tal amigos? A esta hora nos trasladamos al Teatro Aquiles Nasoa, donde se realiza un coloquio de periodistas contra el fascismo. Veamos. Eso no tiene que ver con los 2.700 puestos de trabajo perdidos, de 2.700 desempleados más. Va mucho más allá y preocupa mucho al pueblo griego, porque ha sido un golpe directo a uno de los valores democráticos fundamentales, que es el derecho de la información, porque si el poder de informar solo se restringe en manos privadas, algo muy peligroso pasa a la democracia. Y en el caso de la RT, aparte de lo llamativo que puede resultar, echar en negro por las frecuencias públicas, despedir a miles de trabajadores, según las órdenes de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea, que exigía 2.000 despidos hasta finales de junio, hay un aspecto más escondido, que sin embargo puede resultar el más peligroso de todos. Es decir, dejar el poder informativo y mediático exclusivamente en intereses privados capitalistas. No es casual que se decidió cortar las frecuencias de la radio y televisión pública griega por estas fechas. Y ahora mismo me explico sobre eso. Voy a hablar de un caso muy concreto, no voy a hacer así una... poner las cosas muy generales, hablamos en concreto. El 11 de junio de 2013, el gobierno griego decidió cerrar la RT y a pesar de la indignación de la ciudadanía, llama la atención la furia de los canales grandes privados de Grecia de apoyar por todo medio posible la decisión gubernamental a través de sus programas de noticias y de información. Pero no se limitaron en eso. Han proporcionado a todos los medios técnicos a fin de borrar la voz y la imagen de una RT libre y abierta que nunca ha dejado de funcionar gracias a la determinación de sus trabajadores de no dejarla en silencio. Técnicos de canales privados... Gracias. Técnicos de canales privados acompañados por fuerzas policiales irrumpieron en los transmisores de la RT y después de acordar la señal inicialmente sin presencia ni de fiscal de una forma totalmente ilegal, luego asistieron en la emisión de barras de señal digital que ha sido posible gracias al apoyo de dos operadores privados, OT y Dijea. Los ciudadanos se preguntaban qué relación pueden tener estas instituciones privadas con el cierre de la RT. La verdad es que no solo han tenido relaciones sino han jugado un papel muy activo, sobre todo Dijea, en un plan de gobierno de controlar totalmente el espectro televisivo en la nueva era de señal digital, porque todo el juego ahora está en el campo de la señal digital. Primero, hablar de la Dijea. Dijea es una empresa que ofrece servicios de codificación en Grecia y de difusión digital en la televisión digital terrestre. Es un proveedor de red y ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Correos en Grecia solo para la primera fase de la transición a la televisión digital en 23 puntos del país de Grecia, de un país muy complicado desde el punto de vista geográfico, de una parte continental muy montañosa, miles de islas, unas 200 de ellas habitadas. Entonces, toda esta geografía hace falta, hace imprescindible una amplia red de transmisores. Bien, amigos, debate que se realiza en el Teatro Aquiles Nassau. Diferentes periodistas plantean argumentos contra el fascismo en el mundo. Nosotros estaremos llevando más adelante detalles de este conversatorio. Cuando son las 7 y 19 minutos de la noche, nosotros nos trasladamos nuevamente al Teatro Aquiles Nassau, donde se realiza un coloquio de comunicadores contra el fascismo. Veamos. ...con un señor llamado Nilsson Moreno. Ese es el héroe que ellos le confrontan a Snowden. Y dicen, no, pero si lo tuvieron allí, a un tipo que le lanzaron un título por encima de la verja, un rector de la ULA dentro de esos momentos haciagos que vive la Universidad Venezolana, y un arzobispo, y lo graduaron allí. Bueno, ese señor es el héroe que comparan con un joven que lo andan buscando por todo el mundo, que su propio país lo ha convertido en paria. Y el otro es que todas estas personas, estas fotografías de sus familiares que tienen ustedes allí, pues ellos serían más bien los victimarios. Y que el 14 de abril fuimos los chavistas quienes salimos a matar gente. Cuando los chavistas se quedaron en su casa por una razón muy sencilla, porque ganamos ese día. Por más nada. Porque ese día el pueblo de Venezuela eligió presidente constitucional de la república a Nicolás Maduro, y el otro señor perdió, pues fue derrotado. Ese señor Capriles, que todavía ayer le mandó una carta al Tribunal Supremo preguntándole quién había ganado las elecciones del 14 de abril. Y yo digo, allí en la mesa de la unidad no habrá alguien que lo saque de la incertidumbre, y que le diga la verdad al tipo qué fue lo que pasó. Bueno, yo para concluir, Ernesto, yo sé que... Bueno, uno de los trabajos que sacaron, pero fíjense ustedes, ¿qué se busca? Se busca agarrar la política, banalizarla, farandurizarla. Y entonces aquí, se buscan a un libretista de la televisión, sacan un reportaje en el día de ayer en contra del dolor de los familiares de la víctima del fascismo, y entonces se inventan aquí unas torturas, unas persecuciones en Venezuela que nosotros no debemos de ninguna manera subestimarlas. Este lenguaje que utiliza este libretista, este guionista de la televisión, bueno, es el mismo que utiliza en esas novelas de la noche, y que ve nuestro pueblo, y que esa muchachita que se consigue con el galán rico, él la pinta aquí. Por eso es que no debemos subestimarlo, independientemente, que cuando uno empieza a leer estas cosas, uno se da cuenta que está viendo una culebra. Y entonces aquí aparece que agarraron, pone como cinco casas, agarraron a un talibón o a una talibón en Barquisimeto, le entraron a patadas, le entraron a una cosa que la Quinta República guardó, que es la peinilla. Aquí le entran a peinillas. Hubo a otra que los militares no cargaban peinillas, sino una especie de navajas y se la ponían en el cuello a la gente. Esto lo leen en el exterior. Aquí dicen, esto se lo voy a leer, es una cosa tan insólita, que de pronto descubren que el Aibón tiene dos cosas que se persiguen en la Revolución Bolivariana. Una, que es homosexual, ahí le cayeron a más golpes. Y otra, que el apellido es Villalba y que era nieta de Jóvito Villalba. ¿Usted cree que estos soldaditos que andan agarrando a esta gente saben quién fue Jóvito Villalba? Bien amigos, escuchamos al periodista y diputado Darle Herrera, quien mencionaba con argumentos los logros de la revolución en materia comunicacional. Nosotros despedimos este avance. Sigan disfrutando de Cayendo y Corriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!